Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les traigo 10 cosas que no sabías de Tommy Hilfiger. Así que vamos con el video. Esta corporación americana multinacional fue fundada en los años 80 por Tommy Hilfiger. Diseña y manufactura desde ropa hasta muebles. Estas son las 10 cosas que no sabías de Tommy Hilfiger. Cuando Tommy acabó la preparatoria, sus padres lo obligaron a entrar a la universidad y estudiar una carrera que fuera tradicional. Pero él no aguantó mucho y se salió para trabajar en una tienda de ropa. Fue ahí donde descubrió su gran amor por la moda. En 1971 se armó de valor y con sus ahorros, los cuales eran solo 150 dólares, abrió una tienda junto con sus amigos. Se llamaba People's Choice, vendían ropa y discos. Llegaron a tener 10 sucursales, pero 7 años después la empresa cayó en bancarrota. Tommy no se rindió y entró a trabajar a distintas casas de diseño, hasta que logró conseguir un puesto en Calvin Klein. Pero lo rechazó, ya que un gran empresario lo descubrió y le propuso fundar su propia marca. El lanzamiento lo hace en Times Square con un espectacular que nombraba a los 4 mejores diseñadores de Estados Unidos de manera implícita. Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y por supuesto Tommy Hilfiger. Él siempre fue un gran admirador del estilo de la familia Kennedy. Esa es la razón por la cual su ropa tiene un estilo muy preppy. La colaboración que ha hecho con la supermodelo Gigi Hadid ha disparado las ventas. Incluso Gigi se ha visto beneficiada, ya que desde que se unió a la marca, el número de sus seguidores en sus redes sociales se ha duplicado. Cuando era joven, soñaba con ser estrella de rock. Bueno, pues no se le hizo. Pero sí fue uno de los primeros diseñadores en patrocinar las grandes giras de los artistas, como los Rolling Stones y Britney Spears. Algo que probablemente no sabías es que fue despedido en uno de sus primeros trabajos como diseñador, en la marca de jeans Jordache. Llevaba menos de un año trabajando ahí. Tienen una línea de ropa especial para niños y adultos con capacidades diferentes. La ropa viene con cierres, velcros e imanes para que sea más fácil de poner y quitar. El logo está inspirado en el uniforme de un corredor de Fórmula 1 que dio el diseñador antes de fundar su marca. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si les gustan los videos de moda y nos vemos pronto. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!